Julio Gués, un músico de gran visión que organiza un videoclip con grandes intérpretes argentinos e internacionales de distintas épocas, nos cuenta cómo nace esta idea. Primero era un proyecto que yo quería hacerlo como solista, con los músicos, con pocos cantantes, pero cuando se me ocurrió la lamparita de invitar a todos, se dio, y yo creo que esto realmente nació en el corazón de Dios. Se le ocurrió que podía hacer un cover y juntar a un montón de artistas, de músicos de diferentes épocas, juntarlos todos y poder cantar todos ese mensaje a una voz. Digamos, el objetivo es poder concientizar en los tiempos que estamos viviendo, no es casualidad el tema de los climas, no es casualidad el tema de la maldad y todo lo que está pasando en el mundo. Empezamos a trabajar más o menos un año, contactando a toda esta gente que se unió de a poco, gente de los años 80, 90, de un montón de épocas distintas, gente con grandes trayectorias, y gente nueva, bandas nuevas, nuevos artistas, nuevos músicos, y entonces la idea era fusionar todos esos chicos, esos artistas, y poder hacer más que nada eso, nada comercial, sino priorizar el mensaje, o sea, que nadie sea figura. ¿Sentiste que había una necesidad de unirse entre músicos y cantantes para hacer algo juntos? Justamente haciendo un grupo de WhatsApp loquísimo. Yo dije, bueno, vamos a plasmar esto en un grupo, a ver cómo sale. Cuando de repente empezaron a sumarse, y empezaron a decir, dale, contá conmigo, yo te ayudo, yo te apoyo, yo aporto esto, aporto lo otro, me di cuenta que se estaba gestando un ambiente de unidad entre nosotros. Los tiempos que estamos viviendo son necesarios como para que volvamos a agruparnos, no solamente los de la década del 80 y del 90, sino la nueva generación que se levanta para promover, anunciar que a través de la unidad, la bendición de Dios se desplegará por todas las naciones. En esta producción participaron varios pioneros del rock metálico, quienes expresaron lo importante de participar en este proyecto. Tener la posibilidad de compartir con otros colegas, otros músicos, independientemente de lo que es el estilo, bueno, nada, habla de un camino donde estamos juntos, trabajando en pos de un mismo sentido, ¿no? Y hoy hemos demostrado con hechos de que es posible la unidad entre el pueblo de Dios y, en este caso, de los músicos cristianos. Así que esto de romper barreras y poder estar en este tema, esta locura que planteó Julio, creo que ya hay muchos que venimos sintiendo que Dios nos está acercando a hacer cosas juntos. Creo que este es el puntapié inicial para poder hacerlo. Y esto es muy motivador para poder trasladarlo a los nuevos chicos, ¿no? Seguimos manteniendo el mismo amor, la misma unidad, así que para mí fue maravilloso, una experiencia muy, muy linda. Será algo histórico, con un fin común, llevar el mensaje de esperanza a un mundo que se aleja de Dios, como expresa el estribillo de la canción. Siempre juntos y de pie, un gran pueblo con su rey, declaramos que su reino está viniendo. No habrá más sostenibilidad, somos hijos de la paz, y por siempre estaremos en el reino. Desde Buenos Aires, Argentina, para Mundo Cristiano, Judith Kou. Un gran pueblo con su rey. Un gran pueblo con su rey. Un gran pueblo con su rey. Gracias por ver el video.